Pronombres reflexivos Reflexive pronouns Me vi en el espejo I saw myself in the mirror Ella se culpa a sí misma por el error She blames herself for the mistake Se desafió a sí mismo a correr un maratón Se encontraron perdidos en la ciudad Nos preguntamos a nosotros mismos si fue la decisión correcta Deberías cuidarte a ti mismo Nos divertimos en la playa Ella se recordó a sí misma llamar a su mamá Se dio un gusto con una buena cena Se felicitaron a sí mismos por el logro Me lastimé mientras practicaba deportes Me lastimé mientras practicaba deportes Ella se rió de sí misma cuando se dio cuenta del error Se esforzó por alcanzar sus metas Se disciplinaron a sí mismos para estudiar más Me lastimé accidentalmente Los pronombres reflexivos en inglés Se utilizan cuando la acción recae en el mismo sujeto que la realiza Es decir, el sujeto es también objeto directo Me desafié a aprender un nuevo idioma Deberías creer en ti mismo Se tomó un momento para reponerse Se encontró soñando despierta durante la reunión Nos culpamos a nosotros mismos por el malentendido Se castigaron a sí mismos por romper la regla Me descubrí tarareando una canción Se preguntó a sí misma por qué las cosas salieron así Se dio un gusto con un día de spa Se rieron de sí mismos por el error tonto Nos felicitamos por el evento exitoso Se inspiró a sí misma con el libro Se esforzó más allá de sus límites Se divirtieron en el concierto Me recordé a mí mismo comprar alimentos I reminded myself to buy groceries Se desafió a sí misma a superar su miedo She challenged herself to overcome her fear